porque se enfrenta a la selección el próximo 7 de septiembre en Houston ante la selección de México, esto es un partido amistoso y en medio de todo lo que está sucediendo con las elecciones para el presidente de la AUF y ese retraso en el contrato, la renovación del contrato de Oscar Tavares tenemos ahora un técnico interino, que es un técnico muy conocido también por estar en las inferiores hace muchísimos años y estamos hablando de Fabián Coito, a quien nos vamos directamente a recibir en el móvil Fabián, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, con mucho gusto Bien, divina mañana allí en el complejo celeste Los teros están como locos Sí, los teros están bravos, había amanecido un poquito nublado pero ahora salió el sol y muy lindo está Bien, Fabián, ¿cómo afrontás esta preparación de la selección para este encuentro? Y bueno, sabemos que has hablado con Tavares, ¿cómo fue esa charla? Sí, regularmente hablamos de todos los temas que pertenecen al funcionamiento de las elecciones juveniles, del fútbol, etc. Y bueno, hoy hablamos hace unos días cuando ya existía la posibilidad de que se diera esta situación y muy bien, como siempre, con un buen feeling entre el maestro y yo y hablando de un montón de cosas, entre ellas de esta posibilidad que existía y bueno, yo desde mi parte, como lo afronto, como una exigencia, una linda experiencia intentar estar a la altura de la situación y bueno, compartiéndola también con lo que es la preparación nuestra de la Sub-20 Fabián, y en cuanto a la tarea, ¿qué tocaba para este partido? Que en definitiva al final será uno, en algún momento se pensó que iban a ser dos ¿conversaste, habló con el maestro? ¿conversaste sobre los jugadores, por ejemplo, a reservar del exterior? ¿O él dijo, bueno, esta te toca a vos y se mantuvo al margen de eso? Sí, exacto En la charla, entre otras cosas, hablamos de eso y me pareció correcto de que, bueno, él hasta que no formalice su vínculo con la asociación no va a estar trabajando a escondidas, ¿no? Claro Y lo entiendo perfecto Más allá de su no participación directa, lógicamente que los años que hace que el cuerpo técnico del maestro, José, Celso, Mario están trabajando, los éxitos deportivos a lo largo de este tiempo y bueno, puntualmente esta participación nuestra para este partido y yo, de que intentamos mantener todo lo, o el criterio a los efectos de las convocatorias que ha venido teniendo últimamente para este partido también Alguna opinión te habrá tirado No, además sos parte del proceso también, digamos el hecho de estar tantos años con los juveniles hace que seas parte de ese proceso que fue lo que planteó el maestro Tavares desde el comienzo un plan a nivel de todas las divisionales Sí, por supuesto, o sea, no puntualmente por este partido compartimos charlas desde hace muchos años nos conocemos hace 30 años trabajamos juntos hace 12 años por lo tanto, puntualmente a este partido no hablamos nada pero la memoria y las charlas compartidas durante tanto tiempo hacen de que, bueno, sea hoy el momento donde de repente aprovecho todas aquellas charlas que compartíamos antes, hablando de los futbolistas hoy de la selección mayor del funcionamiento, de ciertas cosas para intentar traerlas a este momento y darle una prolongación a todo este proceso que ha llevado a la selección nacional Fabián, y hablando del proceso bueno, hace más de 10 años que estás con los juveniles ¿qué cambios has podido ver en cuanto a la infraestructura? en cuanto a los elementos que tienen para trabajar en todo este periodo de tiempo? Se han dado muchos cambios desde aquel comienzo hasta hoy en la infraestructura bueno, como ustedes ven cada vez que viene al complejo es un lugar bárbaro para trabajar para llevar adelante entrenamientos para concentrarnos en los objetivos que perseguimos amistosos, torneos, preparación, etc. y también el prestigio que ha ido ganando Uruguay hace de que hoy recibir invitaciones permanentemente del mundo para ir a jugar a nivel de cualquier categoría juveniles o mayores y eso también es fruto de estos años del trabajo, de los resultados, de la coherencia de lo que se conoce de la selección nacional que transmite por lo tanto en ese sentido también han sido importantísimos los cambios desde aquel momento que nos costaba mucho conseguir un amistoso hasta hoy que bueno venimos de España tenemos puntualmente este partido en Houston como una situación excepcional venimos y nos vamos para Qatar cuatro días después y Uruguay la verdad que interesa verlo en cualquier parte del mundo uno de los casos más comentados cuando la lista del Mundial fue el de Valverde que quedó afuera ahora está reservado para este amistoso de alguna manera con esta convocatoria Fabián le estás haciendo reingresar a la selección para que recomience su tarea en el equipo celeste la convocatoria amplia fue primero respetando como te respondía anteriormente y manteniendo el criterio que se ha tenido y quedando cubierto por cualquier situación este puntual por lo tanto agrandando el número de los jugadores que van a ser convocados en el caso de Federico puntualmente conmigo tenemos un conocimiento muy bueno de lo que fue el Mundial Sub-20 último he seguido su trayectoria estoy muy contento con su presente y bueno y por supuesto eso lo va a decir el entrenador de la selección que comience a trabajar a partir de que bueno que se formalice el vínculo y que se regularice esta situación su participación pero lógicamente que el nombramiento de Federico es porque me parece y aparte lo escucho permanentemente al maestro nombrarlo de que está en consideración del cuerpo técnico de la selección claro la crisis que se está viviendo la AUF llegó en algún momento hasta hacia los planteles puntualmente nosotros no ya teníamos una planificación muy buena en cuanto a todo el calendario de partidos también nuestra planificación interna para llevarla adelante con los futbolistas todo lo que lo que está sucediendo en la AUF sin entrar por supuesto no me corresponde a evaluar lo que está sucediendo lo que está pasando hasta ahora no en juveniles en mayores sí de hecho por algo no hay cuerpo técnico constituido para este amistoso que la intención es ya comenzar la preparación para lo que tiene por delante pero para juveniles no nos ha afectado mantenemos el calendario pero indudablemente que deseamos que todo esto se normalice y bueno y comenzar nuevamente a transitar por caminos normales Fabián obviamente que esto tiene que ver con una situación del fútbol uruguayo donde hemos hablado muchas veces de la selección y las selecciones nacionales como una isla pero de todas maneras de alguna manera se afecta el trabajo desde el punto de vista que muchos jugadores muy jovencitos se van del país sin llegar a debutar en primera división o recorriendo muy pocos minutos en los equipos el caso de Valverde es uno ahora estamos muchos impresionados con la aparición de Ocampo en nacional pero también rápidamente surge la idea de que se puede ir ¿cómo lo ves eso vos como técnico muchas veces de esos jugadores a los que sí vemos brillar con la selección pero no llegan a prácticamente jugar en los clubes es uno de los elementos a cambiar más allá de lo que es la oportunidad de la carrera para esos jugadores ¿no? al irse tan jóvenes también hay una oportunidad económica muy importante y eso también pesa ¿no? es un tema muy complejo porque toca muchas aristas la ilusión el proyecto a nivel futbolista familia los clubes la competencia interna los entrenadores hasta cuando formamos y cuando ya dejamos de formar porque se va a transferir el futbolista hay muchas cosas e indudablemente que a los efectos del fútbol interno que se vayan los mejores el nivel lo siente eso es indudable y bueno como Uruguay este ha tenido nuevamente un reposicionamiento a nivel mundial de su selección nacional esto ha generado otra vez que los captadores las personas que están detrás de esos talentos vuelvan a Uruguay a buscar futbolistas y bueno les interese conociendo como es la formación de nuestros jugadores que esa formación la culminen en Europa en esos clubes donde bueno la infraestructura la competencia un montón de cosas darían la impresión de que es superior a lo nuestro y bueno las condiciones son una cosa como lo toma como lo asimila y como completa esa formación el futbolista depende mucho de él también pero te repito es un tema muy complejo a las selecciones nacionales juveniles puntualmente y bueno mantenemos el contacto intentamos contar con ellos mantenerlos dentro de las filas de las selecciones nacionales recién acaba de llegar un chico que juega en Argentina que ya tempranamente se fue a jugar al exterior y bueno en la medida de las posibilidades los intentamos mantener porque uno de los grandes objetivos que tenemos no solamente es formar equipos para competir en los próximos eventos sino también que vayan haciendo su carrera para llegar a la selección nacional así que queremos que a nivel de juveniles también más allá de que no estén en el país se mantengan ligados a las selecciones uruguayas Fabián Coito un placer muchísimas gracias por este móvil gracias a ustedes hasta luego y lo dejamos volver a trabajar que se tomó este tiempito para poder recibirnos tenemos que hacer una tan que se tomó este tiempito